Bien son otoños que ya fueron Y son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busqué en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos voy a sientas Diz a dónde vas Quise llorar por ti Y por mi un día más La luna esconde su mirada y yo Yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto al fin desesperado y yo No sé llorar y quise soñar Por ti y por mi un día más Y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad En este exilio que me has obligado a compartir Y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad Y no me asusta gritar tu nombre en mi Es como un filo de navaja Este camino que ahora sigo amor No volveré a vivir No volveré a vivir Y quise llorar O por ti y por mi un día más O por ti y por mi un día más O por ti y por mi un día más O por ti y por mi un día más O por ti y por mi un día más O por ti y por mi un día más Pasar a ti y por mi un día más O misery meilas Da más Oilguo Y el cristal